Tratan y se caen de la mata, quieren comprarte siempre con plata Pero ese tesoro tiene pirata, me voy a toda por ti Tratan y se caen de la mata, quieren comprarte siempre con plata Pero ese tesoro tiene pirata, yo vi la vida por ti Me decido por ti, te decido es por mi, a la misma hora Y I'm gonna take it, then I'm gonna take it